Jefe de Nuevo Laredo Jefe de Nuevo Laredo No me recuerda el pasado, ya tengo mucho dinero No me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Música Echó mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un buen amigo Música 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 Música